Cívico, también hermanos Bartolinas, aquí Magisterio y la FUL. Y bueno, queremos mencionar que ayer sostenemos una reunión de emergencia para poder analizar la coyuntura actual a nivel nacional, a nivel departamental. En ese entendido, nosotros como coordinadoras departamental de organizaciones sociales hemos analizado que con mucho sacrificio estamos saliendo de lo que es la crisis sanitaria que nos ha azotado fuertemente a nivel mundial y a nivel nacional. Y bueno, también pues con la crisis económica, con la crisis política que tuvimos en 2019 estamos saliendo y sin embargo hay muchos sectores que de alguna manera quieren convulsionar y por eso nosotros, la mayoría de las organizaciones sociales del departamento de Chukisaca hemos analizado y hemos sacado una conclusión que queremos manifestar a la opinión pública la posición del departamento de Chukisaca. Entre los artículos más referentes, el artículo primero, defender la democracia al gobierno elegido legítimamente con voto mayoritario a la cabeza del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Y el vicepresidente David Chukisaca por el crecimiento económico encarando la reactivación económica de forma enfática y eficiente. Artículo segundo, por decisión unánime de las organizaciones sociales del departamento de Chukisaca se determina no acatar el paro convocado por supuestos dirigentes porque apostamos por la reactivación económica ya que la mayoría de los chukisacaqueños viven con el día a día. Artículo tercero, pedimos al Ministerio Público la investigación clara, eficiente y legal y científica de la muerte del hermano potosino Basilio Titi para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales. Artículo cuarto, nos declaramos en estado de emergencia y rechazamos el plan de desestabilización de nuestro gobierno elegido democráticamente y exigimos a los sectores movilizados a deponer sus actitudes y acudir al diálogo porque el gobierno siempre ha estado abierto para socializar las redes y discusión. Son las determinaciones que hemos sacado ayer en la noche y pedimos a toda la población chukisacaqueña a seguir manteniendo esa estabilidad y esa transitabilidad como hasta hoy ha estado haciendo porque creemos que hoy en día nuestra preocupación importante es la reactivación, la reconstrucción económica de nuestro departamento por ahí en nuestro país. Creo que eso es la visión, el compromiso de cada uno sin embargo hay algunos sectores que quieren manipular malintencionalmente las leyes que tenemos ahorita y en este momento tenemos las leyes en discusión que de ninguna manera no hay contrarias a ningún sector. Sin embargo nosotros pedimos a todos los sectores que de alguna manera tienen alguna discusión sobre este tema de leyes a que puedan acudir a un diálogo porque el diálogo debe ser la mejor manera de poder solucionar nuestros problemas en nuestro país. Eso es el pedido de nuestras organizaciones sociales y bueno, vamos a estar siempre pendientes a lo que se pueda ir hacia adelante y pedimos y agradecemos a la población chukisacaqueña que gracias al compromiso de los ciudadanos hoy en día está con la normalidad el funcionamiento de nuestro departamento y de nuestra ciudad y eso es importante y creo que la conciencia del pueblo está por encima de los intereses de algunas personas particulares. Muchas gracias. Y a continuación escucharemos